En mi casa yo tengo una buena lechuza Y Chucho la mantiene en cocaracucha Cuídate Chucho con la lechuza Cuídate Chucho con la lechuza Cuídate Chucho con la lechuza En mi casa yo tengo una buena lechuza Y Chucho la mantiene en cocaracucha Cuídate Chucho con la lechuza Cuídate Chucho con la lechuza Cuídate Chucho con la lechuza ¡A la candelosa! ¡A la candelosa! ¡A la candelosa! Cuídate Chucho con la lechuza Cuídate Chucho con la lechuza Cuídate Chucho con la lechuza ¡A la candelosa! ¡A la candelosa! Un saludo ¡A la candelosa! Un saludo